A mí ya no me pueden hacer nada. O sea, pueden censurar la película, si quieren, pero la censurarán en los tribunales, pero la encuentras en el mercado, la encuentras en los tianguis, ya está ahí. Entonces ya la verdad es que ya nadie puede censurar, pero son tú culpable. El problema es que se está creando un precedente muy negativo de que RTC podría tener facultades censuradoras. Y eso es algo que no queremos en una sociedad democrática. O sea, que haya un burócrata decidiendo qué puedes ver en la televisión o escuchar en la radio o leer en un libro. Nunca ha sido, o ver en una pantalla de cine, eso nunca ha funcionado. A mí me parecería que sí habría un retroceso democrático y habría un deterioro en el sistema de libertades que tenemos en México, muy grande, si el tribunal de Morelia hoy confirma la sentencia de Blanca Lobo Domínguez, que es la sentencia en la que le otorgó el amparo a Víctor Reyes y en esa sentencia lo que está haciendo es facultar a RTC y ordenarle a RTC, de hecho, que pueda censurar películas si una persona no dio su consentimiento para aparecer en la pantalla. Eso me parece gravísimo. Y lamentablemente lo que acabo de recibir un correo del abogado de Cinépolis donde me dice que no nos vamos a enterar, aunque hoy sale la resolución, la resolución no es pública, entonces yo como afectado no me voy a enterar hoy de qué demonios resolvió el tribunal de Morelia. Lo cual me parece que es como contrario a un proceso judicial, un proceso judicial debería ser público. Yo estoy implicado como productor de la película, como director de la película, yo debería saber qué decide un tribunal sobre la obra cinematográfica que yo produje. El periplo por el cual llegó a Morelia es muy extraño. La juez Blanca Lobo emite su sentencia, eso pasó hace dos años, luego esa sentencia fue atacada o recurrida ante un tribunal colegiado, el tribunal colegiado dijo, tengo un chorro de trabajo y no quiero decidir esto, entonces ¿por qué no se lo mando al Consejo de la Judicatura? Y el Consejo de la Judicatura se lo turno a un tribunal que tenga menos chamba. Entonces el Consejo de la Judicatura dijo, pues Morelia. Entonces se lo mandaron a Morelia. El de Morelia le llegó el paquete de casos cuando llegó el burro, lo abrió y ven, puf, aquí está el caso de presunto culpable. Entonces le escriben de regreso al Consejo de la Judicatura y le dicen, oye Consejo, me llegó un tambacha de casos que me mandaste y entre ellos estaba el del documental presunto culpable. ¿Seguro que quieres que lo resuelva yo? El burro fue de regreso al Consejo con ese mensaje y regresó en burro. Meses después, sí, sí quiero que tú lo resuelvas. Se quedan pensando, sentados sobre el caso un año. El tribunal de Morelia después decide, bueno, se lo voy a enviar a la Suprema Corte. Oye, Suprema Corte, no quieres atraer este caso tú y resuélvelo tú, ¿no? Y se va en burro a la Corte el caso de regreso a la Ciudad de México. Después regresa el burro a Morelia y pasan meses. Y la Corte le dice, no, yo no quiero atraer el caso porque me parece irrelevante e intrascendente. Es el caso, el documental más visto en la historia de México. Y es un caso obvio de libertad de expresión. Y entonces, pues ya, Morelia hoy tiene que decidirlo. Y hoy lo va a decidir, pero no lo quiere decir en público, lo quiere decir en secreto. Y entonces, pues, a mí me estaban entrevistando hace unos días. Me decían, bueno, te vemos como muy pesimista, Roberto. Pues sí, sí, tengo muchas razones para ser pesimista con un Poder Judicial como el que tenemos. Yo sí creo que ellos tienen un reclamo. O sea, Víctor Reyes, la familia Reyes, tendrán algo que quieran reclamar. Pero también creo que el Poder Judicial está usando esos reclamos para tener una especie de efecto de censura sobre la película. Porque en realidad son reclamos que no tendrían por qué proceder. O sea, el reclamo de Víctor Reyes de que su imagen se vio afectada y tal, no debería de impactar en la decisión de RTC de si transmite el documental. Olvete de Víctor Reyes, que Peña Nieto dijera, el presidente de la República dijera, no me gustó cómo salí, cómo me tropecé y dije, este, infrastructure. O cuál fue la última, este, no, no me gustó este bronco de que, esta bronca de que dije que solo he leído la Biblia y pedacitos además. Entonces, entonces, pues voy a demandar a RTC para que no autorice a Carmen Aristegui o a quien tú quieras, a que ese segmento salga porque pues daña mi imagen, ¿no? Entonces, demando a RTC y RTC tendría que considerar el consentimiento del presidente de la República para que pueda transmitir un programa, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo exageradamente. RTC, eso es lo que está reclamando. Perdón, Víctor Reyes, eso es lo que está reclamando ante RTC. Está diciendo, RTC no tomó en cuenta mi consentimiento y pues yo me veo remar en la película. Este, aduce que se ve remar porque supuestamente lo edité mal o lo que fuere. Pero él dice, yo me veo mal en la película, RTC deberías de contemplar mi consentimiento antes de autorizar a los productores y a Cinépolis a distribuir esta película. Obviamente eso, pues, lo siento mucho por Víctor Reyes, o sea, tengo empatía hacia él, le fue muy mal, perdió a su primo, ¿no? Le tocó que lo golpearan, por poco él mismo es víctima del homicidio. Pero el hecho que se vea mal en la película no tiene nada que ver, o sea, no tendría que formar parte del proceso de toma de decisiones de RTC para autorizar la exhibición de una película o de un programa. Y sin embargo, el Poder Judicial le da entrada al reclamo, entonces por eso yo te estoy diciendo sí, la respuesta corta a tu pregunta es sí, yo veo que se está usando al proceso judicial de una manera mañosa para censurar la película. Yo sí creo que es una respuesta a que se sienten exhibidos, se sienten víctimas del documental, se sienten avergonzados, y yo creo que en lugar de hacer un ejercicio de recibir la crítica, porque no es una crítica que esté mal hecha, es una crítica que está muy bien hecha. La película ganó un Emmy como Mejor Investigación Periodística del Año, se ganó el premio de la audiencia en el Festival de Los Ángeles, el premio Mejor Documental en el Festival de Morelia, y además de tener como, pues, todos estos reconocimientos, detrás de él hay un trabajo académico muy sólido de varias encuestas hechas en cárceles de la Ciudad de México y del Estado de México, en donde vemos lo que… Sí, porque ustedes tenían ya años… Sí, nosotros llegamos de la estadística al cine, o sea, había… Habíamos estado investigando todo lo que pasaba en las cárceles, en los juzgados y en los ministerios públicos, y además investigándolo con herramientas cuantitativas, con encuestas, con datos, con muestras grandes de reos a los que se les hicieron preguntas, entonces esta crítica está bien hecha.